Hola amigas y amigos, hoy vengo con un pequeñito vídeo de unas cositas que he comprado en un Primaplix que han puesto debajo de mi casa Vamos, que me he vuelto loca, si queréis ver que me he comprado, vamos a ello Bueno, iba loca por conseguir unas tazas de navidad a buen precio y estas me han costado un euro cada una Esta es la mía, las tazas de navidad son a 4 o 5 euros, así que encontrar unas tazas de navidad a un euro, de verdad Flipando colorines y es que son muy bonitas, es ho 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 y mirad, papá noel Son súper bonitas, no me digáis que no, esto para navidad, una pasada Y me han costado simplemente un euro, esta roja es la mía Y otra en verde Estas machadas nos gustan a mí, a mi nena el mayor, a mi marido no le gusta No, no, él tiene su taza especial de siempre y no, no coge ninguna más Habéis oído, es que de verdad a veces esta casa Esta es la de mi nene, que es en verde, el verde es más oscuro de lo que se ve aquí Ho 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 y su papá noel Y pinta así, mira que bonita Es que es muy chula eh, es grande Y para beberte tu, lo que se Tu café o tu colacao, lo que sea O tu chocolate caliente, pues aquí tienes tus tacitas navideñas Y cada una un euro Súper contenta, de verdad Vale, este Maxi Face de Colgate También me lo he comprado Muy contenta también Tengo pastas para tiempo Otro Maxi White De Colgate También Yo creo que con tantas pastas voy más que arreglada Este se lo ha querido comprar mi nene Que es de Colgate Veis que cepillo, él se ha querido comprar este cepillo Vale Y yo me he comprado A ver Este de Duff, no había visto yo De Duff Es el Lip Card Pues me ha hecho gracia Y me lo he cogido Y esto es lo que he comprado en Primark Ahí en Primaprix, perdón En Primaprix Y luego En el Aldi Que no os lo he dicho En el Aldi he comprado Porque he hecho otro vídeo de compras en Aldi Pero me he despidado de enseñaros que he comprado esto Estaban en oferta No me recuerdo cuánto me han costado Cuatro rollos de papel Que esto siempre viene bien Porque yo lo necesito Si haces algunos nuggets o lo que sea Siempre los pongo aquí Para que suelten el poquito aceite que yo les pongo Y bueno Los Foxy Estos Foxy Que yo también me he comprado como mi hija Que ya os he enseñado en otro vídeo Me he comprado también dos Son de crema Un euro cuarenta y cinco cada uno Y yo creo que está muy bien Vienen diez Y vale Contentísima de la muerte ¿Qué queréis que os diga? Muy contenta De todo lo que me he comprado Y ya veis en el Primaprix He contado las tazas Y he contado esto Que es, bueno Veinticuatro horas Dice de hidratación Yo no lo había visto de edad Así que me ha hecho mucha gracia Si os ha gustado el vídeo Deditos arriba Si queréis compartirlo por favor A mí me dais un gran favor Si lo compartís con vuestros familiares Amigos en el trabajo Donde queráis En vuestras redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram En TikTok ¿Por qué no? Me comentáis Comentadme a ver si os ha gustado ¿Habéis visto cuántas pastas de dientes me he comprado? ¡Qué locura! Chicas ¡Qué locura! Comentadme ¿Os gusta el cepillo que se ha querido comprar mi nene? Está muy bien De colgate Pone 360 Gold Es de oro De oro es Dice En fin Comentadme lo que queráis Me compartís Me comentáis Me dais vuestro dedito arriba Y sobre todo Sobre todo Y suscribíos Si caéis aquí en el canal Suscribíos Que cuantos más seamos Más reiremos Venga va Que os espero Va Venga va Que no cuesta nada Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Pero lo más importante Más importante Más importante Gracias por verme Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!